Sé que hay cosas que me digo que no tienen que pasar Se despiertan del olvido, vuelven pa' hacerme llorar Yo me quedaría contigo, una, dos, tres, noches, más Si no hubiera roto el hilo, ojalá volver atrás No te culpo de mi pena, no te culpo de mi mal Te construí un castillo, con tus lágrimas de sal Te cuidaba como un niño, que no sabe caminar Déjame que te proteja, de lo que pueda pasar Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel Hoy supura y supura, lo que ayer sabía miel Yo maldigo a mi cordura, palomita llévame Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel Hoy supura y supura, lo que ayer sabía miel Yo maldigo a mi cordura, palomita llévame A ti te maldigo, y a tus lágrimas de sal A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar A ti te maldigo, y a tus lágrimas de sal A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar A ti te maldigo, porque un niño que no es mío Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar